En homenaje a él, porque nos enseñó a ser patria, nos enseñó a luchar y a vencer, porque Fidel siempre vencía todas las batallas. Cuando él dijo vencer, vos verás, volvimos y aquí estamos. Gracias Fidel. Gracias. Cuando Fidel dijo que Cuba será libre, independiente y soberana, Cuba es hoy libre, independiente y soberana. Y nos enfrentamos al imperialismo más grande de la historia y aquí estamos, a solo 90 millas. Y nos enseñó a ser cultos para ser libres como quería Martín. Y nos enseñó que el camino de la victoria es uno solo, es persistir, luchar, persistir y después volver a luchar. Nos enseñó que no causa, que no se logre, que los sueños se conquistan a filo en machete muchas veces. Nos enseñó que Che es nuestro hermano de combate, en todos los combates, que además era el más completo de todos los revolucionarios. ¡Vive Che! ¡Viva Che! ¡Viva Che! Y el Che también, junto con Fidel, junto con Martín, se levanta hoy para las Américas. Aquí estamos nuevamente a pocas horas. Y yo sé que ese día va a ser un día difícil para todos nosotros, porque es un día lastimoso. Pero sintamos que también ese día es un día de levantar las banderas y seguir luchando contra el imperialismo norteamericano, contra todos los tipos de imperialismo. Es una manera también de seguir luchando en contra del neoliberalismo que trata de arrebatarnos, lamentablemente con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América, como la entera de Martín. Es un momento de lucha y ese es el mejor homenaje al comandante. Así que nuevamente, ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! Bueno, es la tercera vez que visito Argentina. Ya me siento argentino, sí. Pero yo voy a aprovechar que mi hermano Gerardo está aquí. Ya todo el acabo con ustedes ahí. Oiga, todas las escenas de todo. Acabo aquí, cantó. Gerardo canta nomás a fin, así que voy a la cantar. Pero yo quiero que aprovechen el tiempo con Gerardo. Aprovechen el tiempo. Y les voy a hacer una anécdota que no les gusta muchas veces que la diga, pero yo se las voy a decir porque soy atrevido. Y para que conozcan más a Gerardo, porque muchas veces se habla de los cinco. Y ustedes nos conocen bien. Yo pienso que si hay quien nos conoce bien en Argentina. Aquí hemos llorado con ustedes, hemos levantado las voces. Hemos luchado contra el bloqueo, que tenemos que seguir luchando contra el bloqueo. Pero hay cosas de los cinco que no se saben. Hay cosas de los seres humanos que muchas veces lo escondemos porque una lágrima de un hombre es dura para que hay que echar las lágrimas a veces. Gerardo y todos nosotros que hemos preso el 12 de septiembre del año 1998. Lo voy a decir rápido porque no nos gusta hablar de otras personas, pero éramos diez, no éramos cinco. Y en una de esas ocasiones que nosotros pudimos salir a una llarda, había una llarda un poquito más grande que una celda. Pero nos dieron la oportunidad de salir los cinco a caminar. Y cada vez que se hace el proceso nosotros siempre damos un lapicito pequeño. Porque a Tony le encanta escribir poesías. Entonces nosotros éramos los críticos de Tony. Entonces él escribió un poema y le decíamos, eso no sirve. De eso, díganlo para atrás, que son los primeros de los libros que hemos hecho en el texto. Y Gerardo lo criticaba, no compre ese estilo, ¿cómo ves? Pero nos dedicamos también un poco a ese momento literario y cultural, ¿no? Pero un día, dando la vuelta por ese lugar, vimos una nota de una pared. La nota es uno de los infames, cuyo nombre no merece ser dicho. Decía José Martí que los infames no habrán los libros. La historia se carga de Dios. El hombre tuvo la osadía, escribió una nota para Gerardo. Y decía en la nota, sí, yo no sé, era el Dios, tenemos que ya... Por eso es importante escribir las cosas, escribí el diario. Porque después con el tiempo uno tiende a o a mejorarla o a peorarla. Voy a tratar de ser fiel a la memoria, ¿no? Y la nota decía... Creo que era para Gerardo, o sea, o sea, pero decía... Ya yo di todo por mi patria. Ahora me toca encargarme de mi familia. Una cosa que realmente es humana, pero es una traición. Eso es una traición, mucho más decirselo a un revolucionario que a la vida por la patria. ¿Está bien? Eso no se acepta. Yo, la verdad, me llené de eso. ¿A qué lo voy a escribir? Pero Gerardo, ¿qué es? Gerardo. Ahí ustedes entenderán por qué yo lo digo. Empezó a apuesta por allí. Y empezó a pensar. Y dos nosotros decís que adecué a su frase. Y Gerardo se quedó callado. Y en un momento le dice a Tonitama que el lápiz. Que yo lo voy a responder. Y le dice a Gerardo. Debajo lo puso Gerardo. Yo, en cambio, continuaré defendiendo a mi padre. Mi familia e incluso tu familia. Esas son las cosas de los hombres cuando uno tiene sembrado el alma a Martí, a Fidel, a Che. Hubo un momento muy difícil en la cárcel. Muy difícil. Nosotros nunca repetimos la fe en que íbamos a regresar. Pero había momentos que tú decías, bueno, puedo morir en la cárcel. Porque realmente morirse en la cárcel, tú solamente necesitas un minuto. Tú no tienes que estar 16 años. Un minuto te puedes matar. O envenenar la comida. O un loco o darte un trastazo. Y en esos momentos más difíciles o más terribles, nosotros pensábamos en Fidel. Y pensábamos en el Granma. Y pensábamos en aquel hombre que se cayó del yate Granma a Fidel en el mar. Y viró el barco para atrás dos horas. Pero hasta que no recogió su hombre, no siguió. Y nosotros estábamos convencidos que Fidel y el Granma iban a regresar por nosotros. Esa es la fe en la revolución. La fe en ese hombre grande que dentro de unos días vamos a estar honrándolo como él se lo merece. No quiero ser más extenso. Ustedes me conocen bien ya. Así que yo prefiero que dediquen el tiempo con Gerardo, que hablen con él. Y los abrazos y los huesos también a mí me dan un poquito. Por favor, no se perjuden. Y de esta pasión es un momento de solidaridad. Y es un momento también de que nuevamente tenemos que reafirmar nuestra unidad incondicional con Argentina. ¿Saben qué puede contar con nosotros? ¿Saben qué es lo cinco que estamos aquí? Como está la Revolución Cubana, como está nuestro presidente Díaz-Canel, como está Raúl. ¿Y si no hay duro prefieren acabar con los derechos humanos de su propio pueblo votando o queriendo comprar a nuestros doctores? mira, la dignidad y el honor de un hombre vale más que tu dinero en el mundo esa es la respuesta que le dieron los médicos cubanos a ese pasante no quiero mencionar nombres, no sigan a Brasil no quiero saber quién fue pero aquí estarán los médicos aquí estará Cuba siempre presente para estar al lado del pueblo argentino así que muchísimas gracias por esta recepción ¡Viva Fidel! ¡Viva Che! ¡Viva la unidad! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Muchas gracias